Todos comenzamos con la conferencia de prensa. Muy alto rendimiento, no se vio superado por River. ¿Crees que el equipo reacciona rápido? Que tienes esa tranquilidad de... Ante cualquier golpe el equipo va a responder. Gracias. Me voy a tratar de ser políticamente correcto. Me acabas de decir que fue muy autocrítico. ¿Qué critiqué? No, crítico del rendimiento del... Perdón, perdón. Crítico del rendimiento del equipo en el encuentro de Andarraza. Dijiste, fuiste muy autocrítico. ¿Vos escuchaste toda mi rueda de prensa? Sí, claro. ¿Todas? ¿Sí? ¿Todas? Sí, sí, sí. Por eso te digo que después bajaste un mensaje. ¿En qué critiqué? Por eso después te digo que bajaste un mensaje de tranquilidad. Bueno, porque lo que se ve en tu equipo es esa cosa. No, lo actitudinal del equipo en el partido. Esa fue mi única crítica. Fueron 30 segundos de crítica, 8 minutos de halago. Claro, por eso mismo te digo lo de que después bajaste el mensaje de tranquilidad. Pero lo que vende es que dije que no estuvimos actitudinalmente, el primer, el único primer tiempo que no estuvimos con la actitud correcta fue ese y fue lo que quisieron vender. Segundo, me acabas de preguntar si yo creo que este equipo se levanta muy rápido, ¿vale? Sí, de lo que... No, no, el problema es que de dónde hay que levantarse. Me parece que no la escuchaste en la rueda de prensa. No, no, te estoy diciendo que voy a tratar de hacer lo políticamente correcto. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Porque estoy cansado y cansa y aburre, aburre. Que hay que levantarse, que hay que ver. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Explícame de dónde. Entonces, ya lo expliqué el otro día. Bueno, empezamos otra vez y volvemos a lo mismo y no quiero tocar más el tema ese, porque creo que perdemos el foco de la realidad. No quiero. Es que yo insisto una vez, insisto dos veces, insisto tres veces, es que me cansa. ¿Cuántas veces te desilusiona este equipo? Este grupo de futbolistas, estos pibes que lo dejan todo en casi todos los partidos. ¿Cuántas veces? ¿Para levantarse de dónde? ¡Ostras, ve, vuelvo a lo mismo! No toco más el tema. Seguir, preguntame lo que quieras. Dale. No, perfecto. Eso nomás. Gracias. No, de nada. ¿Cómo andás, Pablo? Sebastián Alberio para la persona más argentina. Bien, todo tranquilo. Voy contento. Preguntarte, el otro día te pregunté por el triple 9, hoy por obligación, por la lesión de Maxi Romero, hubo que cambiar. ¿Cómo lo viste? Y si posiblemente se pueda seguir implementando este cambio de esquema en otros partidos. Es que hoy cambié todo. Por eso, el cambio se notó. Jugar con tres en el fondo, los dos a día. Sí, es que jugamos con los carrileros bien altos, 22 por 20. Jugamos con, en lugar de jugar con los tres, así jugamos con dos y uno. Porque el River te ama un cuadrado en el medio y si te giran te pueden hacer mucho daño. Pero también no fuimos tan, tan ofensivos como venimos siendo con los tres puntas muy definidos. Pero creo que el partido de hoy requería eso. ¿Me entendés? Y creo que, como todo, por el resultado, salió bien. Pero yo más que por el resultado, sino por la forma. Que creo que River nos patió una vez al arco, me parece. Entonces, creo que el partido de hoy correspondía más intentar de que no nos hagan daño y nosotros hacer daño por fuera y caer a esos espacios que dejaban sus laterales con Pipa y Gastón. Porque podría haber puesto a Pupa, ¿me entendés? Para que también fijar un poco más en el medio y correr a la banda. Si se puede repetir, si el rival lo requiere, creo que yo no tendría problema. Porque ahora se mencionó Gastón también, se rompió Gastón. Entonces. ¿Qué tipo de rompión? No, muscular, me parece. Me parece que sintió un pinchazo y hay que ver lo que tiene mañana. Pero si sintió un pinchazo, no va a poder estallar. Hacer el término, son 20 días y ya estamos fuera. Pero, al margen del posicionamiento y de lo táctico, es que cuando vos corres y todo eso, tenés esta alegría que nos dan estos jugadores muy seguidos. ¿Qué es eso? Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Emiliano Rothstein? Para argentinos, pasión. Bien. El otro día contabas con Racing que hiciste también un cambio de esquema en el segundo tiempo y me pareció bastante similar a lo que se vio hoy de entrada, el 3-4-1-2, si no lo pensé mal. River es otro equipo que ataca muy bien con los laterales, al igual que Racing. Y creo que Argentinos lo neutralizó, si querés que también estuvo por ahí la clave, más allá de resaltar lo actitudinal que lo dijiste. Y también preguntarte por el segundo tiempo, ¿cómo lo fuiste pensando el partido? Porque Argentinos lo cerró muy bien el resultado. No, no tiene nada que ver Racing con River. Porque Racing te juega todo directo y te hace mucho daño con las puntas. y bajo mi punto de vista, River tiene un juego interior brillante. Brillante, River es el que mejor, es el equipazo. Y por dentro te destruye, te gira, te mata. Entonces quisimos meter mucha gente ahí en el medio, y a lo último ya cuando ellos cambiaron al 4-3-3, me parece, con Solari por fuera, ya ahí cerramos, cerramos el partido con un 5-3-2 en el medio, y es para que los del medio lleguen con los laterales, y tratar de no perder, de seguir atacándolo cuando podíamos. Pero creo que la traves de lo que es el partido táctico estuvo que nos neutralizamos muy bien por dentro. Por dentro estuvimos muy firmes, no perdimos casi nunca la marca, porque es imposible no perder la marca con esta cantidad de futbolistas que te giran en una baldosa, y ahí creo que estuvo el partido. Gracias. No, de verdad. Pablo, ¿cómo estás? Te saludo a Cristian Chescota. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muy bien. Felicitaciones por el triunfo. Gracias. Me intriga saber cómo encargaste la semana, después de la rata con Racing, ante un rival tan importante como River. Demostrándole a los jugadores con números, con actitudes, con hechos, todo lo bien que lo vienen haciendo. Es demasiado bien. Demasiado. Entonces cuando vos le demostrás eso a los futbolistas, solo queda esto. Que podés ganar, podés perder, da lo mismo, porque si hoy no se empatan en la última jugada con un cabezazo, no hubiera empañado nada del trabajo que habíamos hecho. Entonces, porque perdemos el fútbol, es un grupo muy joven de futbolistas, que por ahí a los grandes no, pero a los chicos sí les puede influir. Y por ahí no, por ahí le influye. ¿Me entendés? Entonces cuando vos le demostrás todo lo bien que lo hacen, que lo vienen haciendo, que no tienen por qué, no hay ningún motivo para paralizarse o para empezar a tener un miedo escénico que no corresponde, por lo bien que lo vienen haciendo, no es mejor que las imágenes, los datos, las palabras para encarar esta semana. Por supuesto que son los primeros conscientes de lo de la semana pasada, que no, que hay que saber por qué y eso, y a partir de ahí a seguir creciendo. Es que si algo tiene este equipo que, lo que yo veo, que estos jugadores son un grupo de futbolistas que no te va a dejar tirado. Puedes perder, como todos, pero de no sé cuántos partidos llegan. Un 20 y pico, creo que caliente, o dolido, ¿cómo que dijiste? Dolido el otro día. Strictly triste. Strictly triste. Nos fuimos el otro día por un primer tiempo. Entonces vos decís, nada, loco puede pasar, ¿no? Entonces, a mí me jode que critiquen a los chicos, a mí eso me jode. A mí me, que no seamos capaces, no, sí, que no tengamos la capacidad de no matar un pibe de 17 años, lo mejor. Y eso, vos te podés meter con el negro, con el ruso, con todo, pero a mí cuando se meten con los chicos me jode, porque creo que no es justo, porque cuando debutó Toby en la cancha de River, todos decían, oh, y no es justo. Eso me jode, me jode. Creo que entre todos, entre todos, tenemos que levantar un poquito el pie del acelerador, intentar resaltar más lo positivo que lo negativo. que yo entiendo que en los negativos siempre vende más, pero tenés chicos de 17, 18, 19, 20 años, que haciéndole, le hacen mucho daño. Y yo creo que este grupo de jugadores y este equipo se merece que resalten mucho más todo lo bien que vienen haciendo que las poquitas cosas malas que hicieron. Gracias. No, verdad. Acá David Pintos, para la Granada Sur. Recién remarcabas, ¿no?, el tema de los jóvenes que están en Argentinos Juniors, de la idea de juego que tiene este argentino, no solo bajo tu mando, sino que viene trayendo, ¿no?, de hace mucho tiempo, ¿no? Y el otro día en la conferencia de Racing dijiste una palabra clave que era proyecto. Entonces te quería consultar si justamente todo lo que ves que hace este equipo dentro de la cancha, ¿qué te hace sentir a vos? Y si sentís que el hincha argentino se siente identificado con la historia del club, ¿no?, ahí en ese momento. No lo sé cómo se siente el hincha argentino, eso hay que preguntárselo a los hinchas, pero sí te puedo decir cómo nos sentimos nosotros y el proyecto, ¿cuál es? Es tratar de siempre competir en todos lados, con los chicos que apostamos, porque eso es, ¿cómo se dice?, revalorizar el semillero del mundo. Cuando vos empezaste desde el campeonato, el chino no jugaba, el tupu no jugaba, Santa María no jugaba, pero jugaba poco, el tupu no jugaba, todo eso es plata para el club, eso no tiene precio, ¿me entendés? Y competir como lo estamos haciendo para mí es muy bueno. Yo recién hablaba con alguien, una persona ahí, y le pregunté, le digo, ¿cuántos partidos malos te acuerdas de la Argentina? Que fue un desastre, que nos pasaron por encima, ¿no? Razi, sí, el primer tiempo. ¿Y después? ¿Cuántos fueron? Ah, este, 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 este. Entonces, yo creo que vamos por ahí. ¿Vale? Últimas dos preguntas. Pablo, acá has podido corro para salir más a la cancha. Yo te quería preguntar, ¿cuál fue la clave como para lastimar a River, no? Y en qué momentos a vos llegó a complicar River en el campo de juego? Se lo voy a más suponer a Argentino Juniors, pero te pregunto a vos, ¿no? ¿En qué momentos creés que River llegó a lastimar un poco a Argentino Juniors? No, 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 no sentí nunca eso. Ven que nos puedan llegar a, obviamente, meten un gol de la nada por la calidad que tienen. Es impresionante. Entonces, de lo que es que nos avanza, ya no lo sentí. Y nosotros le hicimos, por ejemplo, se lo decía a tu compañero, que le hicimos daño cuando nosotros mantuvimos la pelota y encontrábamos los espacios. Que por ahí con los tres puntas hubiéramos hecho mucho más daño, pero también nos hubiéramos desprotegido mucho más. Y con estos equipos, bajo mi punto de vista, no te podés desproteger porque te meten goles en cualquier momento. Entonces, hoy era un partido para plantearlo de atrás para adelante. ¿Fue un encuentro lindo para vos? No sé, no. Si te digo, la verdad no lo vi casi. Porque cuando estábamos atacando, estabas mirando atrás. Y no, recién ahora estabas mirando el gol de Pipa porque no lo había visto. ¿Viste? No te pudo dar una cosa puntual de lo que fue todo el partido. No hay nada. Pablo, acá Gonzalo Barbarino para La Magia y el Enganche. Después de la dura caída e inesperada eliminación en Copa Sudamericana y la derrota el otro día contra Racing, ¿crees que esta victoria, cuánto gana esta victoria? Porque, a ver, deportivamente son tres puntos. Pero yendo más al tema anímico del equipo, de cara a lo que se viene, que es un torneo muy largo. ¿Cuánto incluye? No, yo soy un campeón. Dale. Dale. Buenas noches, muchachos. Cuídense. Dale. Dale.